¿Qué es la actividad de teletrabajo? ¿Qué es la actividad de teletrabajo? Ha cambiado nuestro calendario habitual de contenidos y se ha tenido que adaptar a lo que realmente importa en estos momentos. Nuestra estrategia de comunicación y nuestras acciones de comunicación ahora mismo están orientadas en tres focos. Uno de ellos es la comunicación interna. Se ha intensificado, como no podía ser de otra manera, la comunicación interna porque es necesario en estos momentos tener una coordinación absoluta entre los equipos. Y se está comunicando mucho a nivel de la organización y se requiere, por nuestra parte, que aportemos ese plus de creatividad y de originalidad en estas comunicaciones. Porque estamos en un momento en el que estamos sobresaturando quizás un poco los canales habituales, por lo que tenemos también que pensar ahí en nuevas formas para que nuestro mensaje llegue de la forma más efectiva. Estamos también poniendo mucho foco en dar visibilidad al trabajo que están realizando nuestros compañeros sanitarios que están en primera línea de batalla y cómo se están dejando la piel por nosotros, por los ciudadanos y por los pacientes. Y es nuestra función también como comunicadores ser el altavoz de ellos en este sentido y poner en valor su trabajo. Y luego, por supuesto, los pacientes. Los pacientes que tenemos ingresados en los centros que están en una situación dramática porque están aislados, con visitas restringidas. Entonces, nuestra responsabilidad también es adaptar los planes de humanización de nuestros centros a esta situación extraordinaria con acciones que hagan más llevadera su estancia hospitalaria. Y a ello estamos dedicando también esfuerzos por parte del equipo de comunicación a idear esas acciones que les haga la estancia lo más agradable posible dentro de las circunstancias. En estos momentos, la comunicación no solo no debe parar sino que debe intensificarse si cabe. Creo que es un momento en el que se requiere por parte de la información oficial que sea rigurosa, que sea transparente, que sea veraz, pero también por parte de la comunicación corporativa las empresas tienen que seguir comunicando. Tenemos que aportar ese plus de normalidad dentro de que es una situación extraordinaria, pero no se puede parar tampoco la comunicación por esta situación. Desde luego, en una empresa sanitaria no tiene discusión alguna, pero también para empresas de cualquier sector. Creo que es un momento en el que las empresas tienen también que comunicar y no hay que pararse por esta situación. Desde luego, Rivera Salud, que es una empresa muy responsable, muy comprometida con la sociedad, así lo entiende. Estamos en un momento en el que el sistema sanitario, yo creo que el sector y el sistema sanitario han respondido con creces a lo que se esperaba de él. Creo que podemos estar muy orgullosos de tener en España un sistema sanitario público y privado extraordinario. Es momento de sumar, de unirse todos, porque ha quedado demostrado en esta crisis que todos juntos somos más fuertes y que ayudaremos a que esto salga adelante. Y desde luego ha quedado claro también que tenemos unos profesionales maravillosos que están dándolo todo como no podía ser de otra manera, pero que es positivo que esta crisis haya puesto en valor el trabajo de estos sanitarios que muchas veces no sienten que se ha reconocido su vocación de entrega y de generosidad hacia los demás. Estamos en un momento también en el que la sociedad ha respondido magníficamente con muestras de generosidad y de solidaridad tremendas. Desde Rivera Salud también hemos querido dejar constancia de todos estos gestos que diariamente nos llegan, de todas estas muestras de solidaridad por parte de empresas pequeñas y grandes, de asociaciones, de ciudadanos anónimos. Y por eso hemos creado una web específica, rscriverasalud.com, donde además de poder dejar mensajes de apoyo para nuestros pacientes y profesionales, hemos querido que se convierta en un diario de todas las acciones de solidaridad y de todos los gestos de generosidad que están llegando estos días. A nivel personal y profesional estoy viviendo esta situación con una mezcla de sentimientos, como casi todo el mundo. Sentimiento de preocupación cuando pienso en mis familiares más vulnerables ante esta pandemia. Orgullo cuando veo el trabajo de mis compañeros y de los sanitarios en general, que realmente son nuestros héroes y heroínas en estos momentos. En algunos momentos, enfado en algunos momentos cuando veo la irresponsabilidad de nuestros gobernantes. Y bueno, en definitiva, incertidumbre, porque creo que no sabemos cuánto va a durar esto y tampoco sabemos cuáles van a ser las consecuencias reales de esta situación. Creo que aún no estamos preparados para ese día D, después de toda esta situación. Pero bueno, yo soy una persona optimista y me quiero quedar con la parte positiva de toda esta situación. Creo que no olvidaré esas videollamadas con tres generaciones alrededor de un dispositivo móvil. Esas videollamadas familiares creo que se quedarán en la retina para siempre. Y luego a nivel profesional, pues bueno, antes de esta situación yo sabía que contaba con un buen equipo de trabajo y con profesionales muy buenos. Pero ahora sé que tengo el mejor equipo que jamás podría haber soñado. Me siento muy afortunada de poder compartir con ellos todos los días una o dos horas de creatividad, de imaginación, de innovación. Porque esto es algo que nos está permitiendo esta situación y que antes, pues por la dinámica de trabajo, metidos más cada uno en su labor diaria, no disponíamos de ese lujo de poder compartir todos los días un rato para pensar y para crear conjuntamente. Me quedo con eso, me quedo con el orgullo de liderar un equipo de trabajo que creo que, como os he dicho, es el mejor que podía encontrarme. Y me quedo con la esperanza de que esto no dure mucho y de que todos podamos salir adelante más fuertes de esta situación. ¡Gracias! ¡Gracias!